Hola, mi nombre es Jorge Espinoza, diseñador gráfico y fundador de Debut, una marca especializada en branding y packaging. He trabajado para clientes como Ballplayer, Instinto y Identificio y he sido nominado a la Bienal Iberoamericana de Diseño en Madrid con el proyecto de Cielo Roto. El diseño es mi profesión y mi deporte, requiere de mucha disciplina, pasión y paciencia. El desarrollo de mockups propios ha sido fundamental a la hora de dar vida a diferentes marcas a partir del diseño. Me permite acercar mis proyectos de branding a la realidad, explorando diferentes escenarios y los más diversos productos. A partir de recursos gratuitos, puedes presentar tu trabajo a clientes y a todo el mundo, de forma rápida y profesional. En este curso de Domestika, aprenderás a desarrollar tus propios mockups desde cero. Como proyecto final, crearás varios mockups a partir de recursos gratuitos y de la manipulación de imágenes para el branding de una marca. Primero te enseñaré la importancia de los mockups para la presentación de nuestros diseños. Luego te explicaré cómo definir los escenarios para presentar tu proyecto, cómo buscar recursos visuales y cómo preparar el canvas en Photoshop para empezar a trabajar. Más tarde, aprenderemos a adaptar los mockups de descarga libre y crearemos una serie de seis mockups, complejos y con acabados profesionales. En este proceso, conoceremos herramientas de Photoshop como los Smart Objects, el Transform y los modos de fusión para desarrollar vasos de cartón y de vidrio, además de rótulos internos y textiles con un acabado realista. Finalmente, veremos cómo presentar los proyectos a clientes y en plataformas digitales y cómo escoger los mejores mockups de pago y gratuitos. Al final de este curso, serás capaz de crear escenarios de película para tus diseños y acercarlos a la realidad. Para acompañarme, necesitas conocimientos básicos de diseño gráfico, de Photoshop y de Illustrator. Materializa ideas a través de mockups y sorprende a tus clientes. Gracias. 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 Gracias.